La modelo mexicana Elsa Benítez nos invitó a compartir un día en medio de una gran producción. Así que vamos a saludar a Cristian Carabias para que nos cuente todo acerca de un proyecto muy especial porque lo ha hecho junto a una persona muy importante en su vida. Bueno, a mí me encantan los diseños de la marca. Ella, Rafaela, tiene diseños para todo tipo de mujer, desde para ir a la oficina como para la playa, de todo tipo de prototipos de mujer. Entonces siempre quise y bueno, ahora estoy feliz de tener la oportunidad de hacerlo. Y especialmente que estoy haciendo la obra con mi hija. Es una de las primeras campañas que hago con ella, así que estoy feliz. Bueno, la colección está llena de colores, de diseños divinos. Yo estoy encantada con cada traje que me he puesto ahora en el photoshoot. Y bueno, ya verán cuando salga la campaña, pero es espectacular. Me encantan los diseños. Las propuestas son divinas. Así que y que van para todo tipo de mujer, como te lo contaba. Bueno, la moda siempre va cambiando, ¿no? Depende también de los diseñadores y de las propuestas que tiene cada quien. Pero obviamente que sí, va evolucionando, ¿no? Soy Irene Neumann, soy la vicepresidenta de diseño de Rafaela y les voy a presentar la colección de esta primavera que luce fabulosa. Lo mejor de Rafaela no es solamente la inclusión de edades y detalles, también de estilos. Amamos vestir a todos los tipos de mujer y que se vean estupendas. Una de mis piezas favoritas esta primavera es este set de dos piezas de pantalón con pintas que es una tendencia en la temporada. Con este estampado increíble que combina con todo. Los trajes también sientan perfectamente. Lo importante son los detalles como los bolsillos, la pierna ancha y la chaqueta a juego. Y además tenemos este diseño para vestir algo corto, fácil de llevar y con un top coordinado para vestir con estilo esta temporada. En los noventas, cuando yo empecé, no era como es ahora. Ahora, pues, obviamente, todo es sobre tener tus social media y tener todas tus, hasta agencia que te represente con media, ¿no? Y eso creo que ha cambiado mucho de los noventas. Bueno, para mí ha sido, bueno, un sueño, porque desde los 10 años yo tenía en mente, pues, estar en las pasarelas en Europa, hacer portadas de Vogue, hacer portadas de todas las portadas de moda. Y bueno, para mí un orgullo como mexicana haber tenido la oportunidad de hacer tantas campañas tan prestigiosas y trabajar con diseñadores tan reconocidos.